Marguerite, ¿qué te gusta principalmente sobre España, sobre Alicante en general? Es muy relajada. ¿Está muy relajada? Sí. Y dijiste que te hecha mucho en los Estados Unidos. Entonces, ¿es aquí lo mismo? Sí, hay buena hecha. ¿Sí? Vamos a mostrarles un lugar que está muy bueno, que está un poquito lejos, pero bueno, vamos a hacer todo un recorrido para mostrarles y cómo llegar ahí. Bueno, una vez que tomamos el tram L4, hicimos solo tres estaciones, vamos a conectarlos con el tram L1. Estamos en la estación Centum. Lo que tiene a bueno el tram de Alicante es que básicamente te conecta con todos, todos lados. 2.000 años más tarde. Bueno, después más o menos de un largo viaje. ¿Cuánto viajamos? ¿Una hora más o menos? Una hora. Llegamos acá a Hospital Vila y vamos a ir caminando hasta... No me acuerdo cómo se llamó otra vez. Bueno, ahí vamos. Se complicó un poco el tema, tuvimos que escalar un poquito. Pero bien, ahí vamos. Nunca apreté grabar. Todo muy lindo, todo muy lindo. Pero ahora estamos bajando por un lugar y estamos dándonos cuenta de que cuando haya que subir de vuelta, va a ser una puta tortura. No, una puta tortura es la cachochón. O sea, venimos de allá arriba y ahora hay que seguir todo por acá. Y después todo por allá que es plano para hacer una cagada, volver a subir. Así que lo que nos estamos planteando es como si vemos a alguien que esté a punto de ir, decirle si no nos puede llevar hasta acá arriba de la montaña porque va a ser una cagada hacer todo de vuelta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No le hice fotos y videos con panorámicas generales. Ah. No puedo filmar mucho acá porque literalmente están todos en pija. Bueno, ahora que se fue la gente se puede apreciar un poco mejor el lugar. Bueno, ya estamos pegando la vuelta acá, de cala, como ven, increíble. Muy bueno, la pasamos bárbaro. ¿Qué te pareció para acá? Hola. ¿Qué te pareció? ¿Cala era? Muy divertido. ¿Sí? Muy lindo. Bueno, y ahora lo que estamos haciendo ya es pegando la vuelta para la estación del L1, que es el tram rojo, digamos, y estamos yendo por un camino diferente, creo. Así que nada, vamos a ver qué onda, a ver si llegamos a agarrarlo. De todas formas pasa cada 40 minutos, así que eso nos deja tranquilos. Eso es lo muy bueno que tiene, la verdad, Alicante, España. No conozco otros lugares en general, pero... ¿Vos fuiste a Madrid o a Barcelona? Fuiste a Barcelona, ¿no? Sí. Y... ¿Cómo funcionaba el bus y el metro? Exactamente. ¿Bien? Bien. Para mí, bien. Bueno, acuérdate que yo quiero ir a Barcelona, la concha de la lora. Es solo otra ciudad, ¿verdad? Sí. Nada especial. ¿No hay nada especial para ir a la estación o algo? No, hay una montaña, Montserrat. Es muy buena. ¿Y por dónde viste? Sí. Oh. Muy fácil. Oh, fácil, fácil. Sí. Y el tren y el teleférico. El teleférico, ok. Creo que este no es el camino que tomamos antes, como te he dicho, ¿verdad? Sí, también. Cuidado. Ok, sí. Cuidado. ¿Cómo es? Cuidado. Yo no voy a hablar más y van a ver que no se escucha nada. Solo el agua se escucha. Es increíble. Acá se apaga tu mente. Voy a quedarme en silencio de vuelta. A ver, Marga, si vos podés filmar un poco. Un poco. Nada. Es increíble. Vamos, vamos un poco a ver. Es increíble. Algo que quiero destacar mucho de España es la condición de las calles, de por ejemplo las estaciones, de tren, de bus. está todo siempre limpio, muy impecable, de hecho hace un rato le preguntó una señora si esto era nuevo porque parece prácticamente nuevo y me dijeron no, hace como 5 años que está así que nada me parece como algo súper increíble de destacar Bueno, espero que les haya gustado el video, no les pude mostrar mucho porque no se puede filmar acá pero como verán es un lugar hermoso, hermoso para venir acá, de hecho estoy viendo un chabón en pija literalmente ya que esté escondido, no lo había visto, pero mirá, como pueden ver, me vamos a mostrar acá qué bueno que está, acá también, miren, tremendo lugar para venir tené cuidado que está el chabón en pija ahí al costado, así que no lo filmes porque por ahí se puede enojar así que bueno, este es un lugar fantástico pero bueno, nos vemos, chau acá te pide que vuelva la jefa vamos la jefa, vamos que volvemos con el dólar a 14, dólar a 12, todos juntos, eh vamos Cristina listo, ya está vamos a hacer vamos a hacer vamos a dormir